Una herramienta TIC muy útil para las matemáticas, sobre todo cuando trabajamos con funciones, es este pequeño programa que se llama Grab, que ocupa muy poco espacio en el ordenador y es completamente gratuito. Lo podemos descargar desde la página web padowan.dk, dejaré el enlace en la descripción del vídeo. Y fijaros que se pueden hacer desde cosas muy complejas, pero nosotros nos centraremos en lo más básico y en lo más fácil. Entonces, ¿para qué sirve? Como he dicho, sobre todo para trabajar con funciones. Nosotros podemos introducir con este botón que tenemos aquí arriba a la izquierda, una función. Empezaremos por una fácil lineal de primer grado, x más 3. Fijaros que es esta línea que hemos puesto de aquí. Nos la ha hecho directamente, pero en el cuadro que salía, fijaros que podemos modificar muchas opciones. Podemos modificar desde el estilo de línea y el color hasta que nos indique el intérvalo de dónde a dónde queremos la función. Por ejemplo, la queremos que nos la represente desde el menos 7, pondremos aquí menos 7, hasta el 3 de la x. Y luego los extremos, queremos que un extremo sea, por ejemplo, abierto y otro extremo cerrado. De manera que al darle a aceptar, fijaros, nos ha hecho la línea desde el menos 7 hasta el 3 con un extremo abierto y el otro cerrado. Esto nos va a ser muy útil para representar funciones a trozos. Más cosas que podemos hacer, por ejemplo, podemos representar funciones parabólicas o de segundo grado. Por ejemplo, x al cuadrado menos 4. Estas funciones, cosas que podemos calcular, por ejemplo, trozos de la función que hay por debajo de la función o por encima de la función. De manera que nos coloreará un trozo, el que nosotros indiquemos con la opción esta que tenemos aquí para rellenar un área en concreto. Más cosas que podemos saber, nosotros nos podemos ir a la opción que tenemos aquí en el centro, calcular una tabla de valores de la función seleccionada. Y fijaros que si nosotros ponemos que queremos la tabla de valores, por ejemplo, desde el menos 2 hasta el 2 y que la x vaya de 1 en 1. Nos va a calcular la tabla de valores, de manera que cuando la x es menos 2, la f de x es 0. Cuando la x es menos 1, la f de x es menos 3. Fijaros, menos 1, menos 3. Y nos da la tabla de valores en el intervalo que queramos. Incluso nos da la primera y la segunda derivada, que luego nos puede ser útil para más información. Por ejemplo, nos puede representar una función polinómica de tercer grado, x. x elevado a 3, más 2x, menos x, más 1. Tenemos esta función de x3, fijaros que no la hemos hecho muy pronunciada, pero se ve un poco este punto de inflexión que suele haber en las x3. Y lo dicho, cualquier función nos la representa. Incluso, más botones que tenemos por aquí encima, podemos buscar una recta tangente. Es decir, si yo quiero calcular la recta tangente en el punto de x1, selecciono esta opción de aquí arriba. Y fijaros que solo tengo que marcar el punto de la x, lo quiero en el x1. Por lo tanto, pongo el 1, le pondremos un color diferente. Y fijaros, la recta tangente en el x1 es esta de aquí y nos ha dado hasta la función y o f de x es igual a 4x menos 1. Más cositas que podemos hacer con este programa, lo mismo lo que hemos calculado antes. Podemos calcular también la longitud del arco. Es decir, si quiero calcular la longitud que va desde el punto menos 1, lo pondría aquí, desde menos 1, hasta el punto 1, hasta aquí arriba. Fijaros, nos dice que el arco, este trozo de aquí, desde menos 1, hasta 1, tiene una longitud de 4,54. Y así con cualquier intérvalo. Y la otra opción es que nos calcule áreas o integrales de ciertas regiones. Por ejemplo, si quiero calcular el área o la integral de este desde el menos 1 hasta el 1, fijaros que solo hay que colocarlo y nos dice que el área es 2. O si por ejemplo quiero desde el 1, perdón, desde el 0 hasta el 1, me dice que el área es de 1,75. Por lo tanto, es una opción muy completa para trabajar con cualquier tipo de funciones y obtener la información básica de esas funciones. A más a más, otra ventaja que nos deja es que podemos guardar todos los trabajos que hagamos. También los podemos imprimir, por si luego los tenemos que colgar en internet o repartirlo entre los alumnos en clase. Y los ejes de coordenadas, que no lo he dicho al principio, los podemos ajustar a lo que queramos, aquí en la opción de ejes o en este botón de aquí arriba. Podemos modificar la distancia, el mínimo y el máximo del eje X, del eje Y, los números que hay, si queremos que salgan o no los números en los ejes de coordenadas, etc. Por lo tanto, es un programa muy completo para trabajar con funciones y hacer que sea un tema mucho más visual en clase.